¿Qué es la eliminatoria? ¿Qué es la eliminatoria? ¿Tienes decidido? Sí. No, no, todavía mañana tenemos un entrenamiento todavía por la mañana, una pequeña activación y ahí decidiremos la convocatoria. Yo más o menos lo tengo lógicamente claro, pero siempre esperas el último día por si alguien tiene algún percance a última hora. ¿Tiene opciones el Mano Herrera? Mano es uno de los que tiene opciones, sí. Ya está bien, él se encuentra bien, ya venía con la alta médica, le faltaba a nivel de sensaciones encontrarse mejor y ya me transmitió la semana pasada que se veía bien. Tengo todavía una charla un poco pendiente con él, pero en condiciones normales va a ser uno de los que entra ya. ¿Pero también puede ser una prueba para lo que hay dentro de hoy en día con lo mismo? Yo creo que no se va a parecer. Me imagino, sin saber todavía, me imagino que ellos también presentarán un equipo con muy buenos jugadores, porque siendo el Barça es imposible que no sea así, pero entiendo que también reservarán algunos de los teóricos titulares, con lo cual creo que aunque hay mecanismos que nos vendrán bien verlos, porque siguen siendo los mismos tipos, el mismo tipo de mecanismo, el mismo tipo de juego ofensivo y demás, pero la individualidad de ciertos jugadores no estará mañana. Sí, ese es uno de los problemas de una plantilla corta, bueno, pero creo que se puede gestionar. Creo que el domingo, si no más lejos, veníamos de un esfuerzo enorme en el no-count, donde tuvimos que correr constantemente detrás de ellos, y tres días más tarde, con dos viajes pesados por medio, el equipo a nivel físico no solo no se cayó, sino que acabó el partido muy bien, jugando el jueves más jugadores titulares posiblemente de los que van a jugar mañana cara al domingo. Me refiero que al final el domingo rotamos menos respecto al jueves que posiblemente lo vamos a hacer este domingo. Es una de las opciones, las dos que manejo realmente son esas. Pues lo mismo, voy a esperar mañana a ver un poco todo, porque no solo eso, al final José Ángel, el trasladar a José Ángel también te toca el mediocampo, me refiero que, o el tema de los centrales, me refiero que al final mover a José Ángel lleva a varias cosas, y entonces manejo esas dos opciones, que pueda jugar Peral o mover a José Ángel y hacer una prueba con el de lateral, que tampoco es un sitio bueno para él, pero podría ser una forma de probar. Si le sepa una línea del Baja, como por ejemplo Messi, ¿quiere tener una posibilidad el equipo de remontar? No, sinceramente no. Ya digo siempre, a lo mejor luego la gente lo critica, el decir que el entrador diga no tenemos opciones. Sinceramente no veo opciones. Si quiero jugar, siempre podría decir lo mismo, bueno, tenemos el 1% de posibilidades. Creo sinceramente que no tenemos posibilidades, si no lo diría. Sí que creo y debemos hacer un buen partido sin pensar en el resultado, y lógicamente si podemos ganar, ganar. Pero ya solo ganar al Barça es una dificultad máxima, pensar en remontar un 5-0, creo que es utópico. ¿Qué le ha hecho para los partidos? ¿Tanto el voto después de una semana de concursa en Camp Barça con las... Bueno, ¿había un momento que iba a decir el entrenador? ¿Ustedes...? Sinceramente no, sinceramente no. Creo que lo que se vio es la diferencia entre los dos equipos, pero es que sin ir más lejos, nos fuimos 3-0 al descanso, pero es que el otro día, es verdad que luego el partido se iguala, pero uno ve la primera parte del Barça-Aletico Madrid y podía haber sido exactamente igual, me refiero, y son dos grandísimos equipos. Cuando el Barça funciona bien, para nosotros ese es imparable. Me refiero que el que quiera, yo entiendo que a todos nos afea un resultado como ese, pero siempre lo he dicho, para ganar uno de los grandes, tú tienes que hacer un muy buen partido, que evidentemente no lo hicimos, y que además ellos no tengan su día. Ellos tuvieron un buen día y nosotros uno muy malo, con lo cual la diferencia era la lógica. Yo creo que no es tema de eso, sino que simplemente la diferencia real entre plantillas, pero no respecto a nosotros, respecto a la gran mayoría de equipos. ¿No se plantea la posibilidad de Domingo, Cisman, en el lateral derecho, por un lado, y por otra parte la por la guía? ¿Manu Herrera tiene posibilidades de ser titulado? Sí, la de Manu, empiezo por esa, la de Manu tiene muchas posibilidades, es importante, ya que está jugando ahora Titi en la liga, y está haciéndolo bien, y Manu viene de lesión, sería importante que jugara, con lo cual si entra en convocatoria, no más que sea para jugar. Y en el caso de Domingo no me lo planteo, primero porque lo ha hecho muy bien, siempre que ha jugado a la derecha, pero es lo que hablamos, si fuera un partido de liga, si mañana fuese el partido de liga contra el Barça, sí que me lo plantearía, lógico. Pero cargar a un jugador que viene haciendo muchos minutos, con una eliminatoria en las circunstancias en las que está, me parece que no es necesario. Y creo que también es bueno, que ahí o en otras posiciones, si tenemos opciones de que jueguen otros chicos, y que vayan madurando, jugando en primera división, o en este caso Copa del Rey, pero un partido de máxima exigencia, creo que es mejor que no utilizar eso. Bueno, primero la decisión, yo creo que muy acertada, de que los abonados no paguen, animará a muchos, que lógicamente si tuvieran que pasar por taquilla, no les motivaría. Y luego lo que dije, incluso antes de jugar el de la ida, creo que la visita del Barça, aunque vengan dentro de diez días, y aunque mañana pueda alguno de los no titulares o de sus grandes figuras no venir, creo que la visita del Barça siempre es agradable. Yo creo que es un partido, a mí me gustaría que viniese gente. Ya digo que me gustaría que viniese, sobre todo teniendo en cuenta que nuestros 25.000 abonados pueden entrar gratis. Ministro, después, por una, supongo que el equipo estará bien, porque el otro día se hizo un partido y por la otra. ¿Estás cada día más preocupado, viendo que no llegan las soluciones económicas y que se van implicando todo? Bueno, a nivel de vestuario, lo he dicho muchas veces, este grupo entrena muy bien, lógicamente con más alegría después de un buen partido y una victoria, pero el grupo en el día a día siempre ha trabajado muy serio, pero lógicamente mejor así. Respecto a lo otro, nos han informado que en el tema, no digo a nivel global, que lo desconozco el tema del crédito como está, pero sí a nivel de salarios, de lo que se adeuda tanto a plantilla como a empleados, va a quedar arreglado hoy mismo. Con lo cual, esa es la información última que tengo. Bueno, pues, como es lógico, satisfecho por toda la gente del club. Que un problema que siempre es importante, pues, se solucione. ¿Entiendes que es una confirmación o otra promesa? No, nos han dicho, la información que nos han dado no es una promesa. Nos han dicho que se va a proceder ya, de hecho en estos momentos, nos han informado hace un momento, por eso, y pido perdón que no lo he dicho, me he retrasado, porque me han dicho que se va a proceder a regularizar esa situación. ¿El total de lo que se accede? Sí, estará al día. ¿Con la primera permanencia? Entiendo que sí, así me lo han dicho. Y, lógicamente, entiendo que dentro de eso también incluyo, o se incluye, que también los empleados, vamos a estar todo el mundo al día. Pablo. Sí, sí, Pablo. En relación a la transición, el último momento me ha dicho un poco descuadrado, ya traes un negocio deportivo. Yo tengo una pregunta. Sí, muy bien. No, saltamos. Bueno, pero es lo que he dicho antes un poco respecto a, igual que a los entrenadores, a los afiliados, he dicho que es la visita del Barça. Y aunque venga dentro de diez días, creo que siempre es bonito la visita al Barça, como entrenador o los jugadores, el ver esa camiseta adelante les tiene que motivar, desde luego. Otra cosa es que somos todos conscientes de que el partido del domingo es muchísimo más importante que el de mañana. Pero, tanto como un marrón, no querría pensar. Si fuera un amistoso, sí que diría, pues vaya, nos han metido un amistoso justo aquí, no tiene sentido, pero es una eliminatoria de Copa. Y sentimos mala imagen en la ida, yo quiero que mejoremos eso. Y que luego nos viene bien también lo que he dicho. Aunque la plantilla es corta, va a jugar gente que juega menos. También desde ese punto de vista, nos viene bien el que ciertos jugadores que están participando menos, ha comido en minutos. No, si no, no jugará. O sea, si yo veo cualquiera de los que pueda entrar en convocatoria que su cabeza la tiene en el partido del domingo, se podría encontrar con la sorpresa de que entonces no participa el domingo. El jugador sabe que su obligación es pensar en este partido, no tiene otra obligación, aunque todos somos conscientes de la importancia del partido del domingo, mucho mayor. Pero si alguno de ellos pienso que está pensando el domingo, no entrará mañana, pero es que a lo mejor tendrá problemas para entrar el domingo. No, ahí sí que no me han dicho nada, no me han dicho nada. No sé, a día de hoy no tengo ninguna información nueva sobre cómo está ese tema. ¿Y te preocupa eso? Hombre, claro, me preocupa muchísimo. Yo creo que no solo el cuerpo técnico, los jugadores, todos demostramos en su momento con aquella reducción salarial que lo que queríamos era que el equipo se reforzara, y ahora la misma. Yo lo dije, que si el poder reforzarnos dependía de que yo me redujera más el salario, me lo reducía. O sea, no iba a tener problemas en eso. Lo que pasa es que ya me han dicho esta vez que eso no sirve. David. Sí, será la misma situación que en respecto del partido, esa final de adelante, le preguntaba Pablo. La misma situación que la semana pasada, el rival de Copa, el rival de Liga, que fue a Copa lo hace como 48 horas de adelante, no sé si se podía empezar a moquear. No sé realmente por qué se hizo así el calendario, lo digo en serio, no sé por qué nos ponen unos martes, otros jueves. Sí que es verdad que a lo mejor debería mirarse que al menos no hubiera tanta diferencia, con un día de separación. Pero bueno, me queda la semana pasada, jugamos contra un rival, que además es un rival muy físico, como sea Leti Bilbao y más en su casa. Jugaron también dos días antes, y el equipo nuestro, no solo a nivel físico, no solo no se cayó, sino que acabó muy bien. Pues bueno, es el único argumento bueno que me queda. Al pensar que esta vez va a pasar igual, que no nos va a afectar. Y además, como he dicho antes, posiblemente van a jugar menos titulares del domingo, van a jugar menos mañana de los que jugaron la semana pasada. No sé si es sobre el tema que hay ciertos equipos que no tienen la misma consideración que otros equipos. Consideración no lo sé. Yo creo que nos respetan a todos por igual. Sí que es cierto que hay equipos que tenemos menos pesos que otros, pero no lo sé. Realmente, no sé, la decisión de poner el jueves a nosotros y otros equipos antes, pues no le da muchas vueltas. Estaba así y así se queda. El tema de cómo pudiera ser una cesión, eso lo desconozco. El interés existe. El interés existe. El caso de Roberto o Robert. Pasó un poco como pasaba con Carles. Es de esas cesiones que uno cree que benefician al equipo que cede, al que lo reciba el jugador y al propio futbolista. Ya lo vimos con Carles, tenemos una gran relación con el Valencia y es un jugador del que hemos tanteado al saber su situación y es, lógicamente, a través de su club. Si se da la opción, pues como he dicho antes, cuando se sepa si podemos firmar o no, es uno de esos chicos que tenemos, lógicamente, interés en que se incorpore. De Gabi, yo ya no sé qué decir de Gabi. Pues primero lo mismo. Estará un poco desesperado, ¿no? Bastante desesperado. Lo dijo Feis ayer, me parece, en rueda de prensa. Es uno de los que da gusto verlo en el vestuario. Siempre está alegre, siempre está animando. La verdad es que en ese sentido es un ejemplo total. Muchas ganas de que juegue y él supongo que muchísimas más. Vamos a ver si la Liga nos da permiso y, si nos da permiso, lógicamente, le daremos la alta lo antes posible. Pero bueno, ya dije que si no ocurre eso, tendrá alguien que dar la explicación. ¿Se ha matado un plazo o ha dicho hasta cuándo puede esperar? Entiendo que hasta el 31 de enero. O sea, que a día de hoy no he hablado con él. Él quiere quedarse aquí, él quiere jugar aquí. Me refiero que él, siendo un jugador importante como ha sido en estas últimas temporadas, bueno, toda su carrera, podría a lo mejor haberse movido para intentar ir a otro club ahora en este y, sin embargo, él no lo ha hecho. Él quiere quedarse aquí, quiere participar, está muy contento, está muy integrado y lo único que esperamos es que ese deseo se cumpla. Gracias.